Música Y hola amigos de YouTube como están amigos espero que estén pasando un excelente fin de semana amigos Bueno pues en esta ocasión les quiero hacer una comparación del tamaño de las coronas de Cristo Bueno estas ya tienen un año y casi ya 5 meses y estas tienen 5 meses Y la verdad vean la diferencia de tamaño amigos Les voy a contar mi experiencia cultivando estas coronas Bueno desde semillas mejor Este bueno pues muchos me han preguntado que cual es mi técnica de germinación Que como le hago para que me germine porque a la mayoría no les germina o lo intentan o nunca les germina Bueno pues lo primero que yo hago es esperar a que la semilla madure en la propia planta Pongo mi terita de tul y espero que reviente la cápsula Y pues así me aseguro de tener una semilla muy lista y buena para germinación Lo consiguiente que hago es preparar mi sustrato Ustedes ya conocen el sustrato que utilizo Es la tierra abonada, el carbón y la cáscara de huevo triturado Y si le quieren poner un poco de perlita no estaría de más Vean estas que maravillas están Ahí van desarrollando sus hojitas bastante bien Son las que trasplantamos en el video y miren cuanta diferencia de tamaño ya hay Y vean estas Son las que les mostré hace un año y 5 meses aproximadamente Miren que bonitas están, están bien tupidas amigos Cuando llegas a ver tus plantas así te motiva mucho, bastante Trae una felicidad enorme Esta ya está florido y miren está sacando hojitas en la flor Es igual, es una técnica para reproducción bastante buena Lo siguiente que me preguntan es que si las debo poner en sol, si las debo poner en sombra Yo lo que me ha funcionado a mi es tenerlas en semisombra O sea si les llega a dar sol 2-3 horas pero en la mayoría de los casos es sombra ¿Cómo debo tener mi sustrato? El sustrato siempre yo lo mantengo húmedo más no enchargado Ya que si se llega a pasar de la humedad, exceso de humedad La semilla se puede podrir y pues por ende no va a germinar Las coronas de cristal nacidas de semillas son colores en la mayoría de los casos Nacidos y diferentes al color de la planta madre No estoy diciendo que en todos los casos tienen que ser así Pero he visto muchas personas que cultivan estas plantas Y la verdad si les cambia el color de la flor de la planta madre Estas igual a mi si me cambiaron Yo pensé que iban a ser iguales que a la madre y la verdad que no Esta ya les mostré su floración en un video Si no lo han visto les dejaré una tarjetita para que vayan a verlo Pero si amigos Es una maravilla cultivar tus plantas de semillas La verdad que a mi me motiva bastante Me da mucha mucha alegría ver mis plantas frondosas La verdad eso no se a que se deba Me han preguntado que Oye Albert porque haces que tu planta se vea frondosa O como le haces La verdad pues amigos Yo creo que se debe a que las adapto desde pequeñas al sol No se si se debe a eso Pero es otra cosa que yo hago Yo desde una vez que tengan 4 o 5 hojitas Pues yo ya las pongo al sol Para que así conforme ellas vayan creciendo Pues ya se vayan adaptando Y no se vayan a estresar Cuando estén un poquito más grande como de ese tamaño Y yo las pase al sol Y bueno amigos la verdad Es un gusto compartirles este video No saben la motivación que me da ver esta diferencia de tamaños Ver que esta corona empezó así también Me da bastante bastante motivación Para seguir cultivando estas plantas maravillosas Bueno pues espero que este video sea de su agrado No olviden compartir el video Y suscribirse al canal si aún no lo están Y regalarme su grandioso like amigos Muchísimas gracias por todo su apoyo Y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!